Seguir hacia adelante, Ocaña nos necesita y en este momento yo soy el personero y sigo hacia adelante. Con estas palabras y con tutela en mano, el abogado Oscar Eladio Galvis permanece en la oficina de la Personería Municipal, ejerciendo su cargo, manifiesta que tiene derechos y que el juez penal no le notificó a él la decisión tomada. La basó de pronto en algunos argumentos no idóneos para mí, me vulneró varios derechos, no me notificó debidamente, ni personalmente, ni por aviso, ni por correo, ni me llamó en ningún momento, por eso interpuse mi tutela, porque me vulneró el derecho al debido proceso, al trabajo, a ejercer el cargo. El funcionario manifiesta que solo quiere trabajar por las comunidades, que él está en el cargo para ejercerlo a favor de la gente como defensor de los derechos. Yo nunca he pensado en irme, yo tengo unos derechos, yo concursé, me gané un concurso, legítimamente, el consejo dio la elección, me posesioné ante un juez, presenté todos los requisitos, el juez tomó la decisión de posesionarme, hice un empalme, estoy en este momento en el cargo y tengo todos los derechos para quedarme en él. Hasta estos momentos el abogado permanece en oficina, ejerciendo su cargo y escuchando a la comunidad, un trabajo que él manifiesta está para realizar. Gracias. Gracias.